Ay les va otra peda, como exageran, por la noche entera Ay les va la peda Peda, ay les va otra peda, como exageran, por la noche entera Peda, ay les va otra peda, como exageran, por la noche entera Quiero saber, yo quiero, quien viene al parrandero Que salga el sol, no hay pedo, mas vuelvo al suelo Lunes a domingo, todo lo que quiera mija, usted la quiere un chingo Oh chavalón, pon ojo viejón, así me gustan minifaldas con tacón Que rica, que siga la pachanga, nena por favor, nena la tanga Anda, déjame al sol las mangas, una desvelada, no hay pedo, gadehuanga Súbele el volumen que la banda remanga, zamba, pachanga, báilame la bamba No me importa como, pero vamos a gozar, antropasen, arribense en alba Vida, ailes va a trapeda, como exageran, por la noche entera Vida, ailes va a trapeda, como exageran, por la noche entera Que te vayan, rócale, otra, eso, trago, sal y limón, no haga gestos Salud, brindando, sí, con piquete de farra Con coyote, conecte al cien, los quiero, al tiro, presente Gente, ambiente, que la música te afecte Ven, quiero verte, sin detenerte, nena, trae pa' acá, tú y yo, de cachete Muy sensual, mami, las caderas, sí, exagera Fuera de veras, un, dos, tres, pura vida, digo yo Ya, ya llegó, llegó el reventón Ailes va el brindo, ¿dónde están mis compas? No se pongan secos, aquí no hay broncas Noche entera, sí, donde quiera, nuestra loquera Que siga la peda Peda, ailes va a trapeda Como exageran, por la noche entera Peda, ailes va a trapeda Como exageran, por la noche entera Quiero verte, gozar el momento Muévete, mamá Te quiero abrazar, te quiero aquí Por toda la noche Llevo su puesto, gozados a ti Peda, ailes va a trapeda Como exageran, por la noche entera Oh, 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 oh ¡Ah!